La corrupción la han trabajado bien. El 2022 ha sido un año de grandes retos y desafíos para el país, que ha alcanzado una significativa recuperación en su aparato productivo tras la crisis de la pandemia, lo que mantiene expectante a las familias que sueñan con mejorar sus condiciones de vida. La reforma policial, el ciudadano presidente ha trabajado con mucha precaución en cuanto a eso, y se está reformando muy bien la institución. Mucha seguridad, mucho bienestar, se ha mejorado mucho la alimentación. Otros ven con menos optimismo los avances del país y aguardan por notables mejorías para el próximo año en materia de economía, educación y salud. Espero que mejore la policía, la seguridad ciudadana, que en verdad ingrese mucho policía, que lo depuren bien. Por un sentido, está trabajando bien con eso, que no se deje coger, que mano dura. La ciudadanía además espera para el 2023 mayores oportunidades para los jóvenes y mejores condiciones laborales, así como la creación de más fuentes de empleos.